Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Castellano que rico baila usted Castellano que bueno baila usted Toca clave sin tambor, las olas del mar Toca clave sin tambor, las olas del mar Desde ese barco se oye el tumbao de un lamento amargo Toca clave sin tambor, las olas del mar Llega de África y lo trae el mar, son las olas que van a arrugar Toca clave sin tambor, las olas del mar Ah, que va mi inspiración, desde mi Habana querida Es de allí la preferida mujer de mi corazón Por eso me pica aquí y voy a rasgarme allá Por eso me pica aquí y voy a rasgarme allá Por eso me pica aquí y voy a rasgarme allá Ay, rasgarme arriba mulata, rasgarme aquí, rasgarme ahí Allá afuera los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá afuera los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de turas se cobió cantera Me voy al transbordador A descargar la carreta Para llegar a la meta De mis penos a la voz A caballo vamos pa'l monte Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mulata Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mulata Aunque me cueste morir Ay, que no me lleve a mi prieta Pa' que me lleve a esa prieta No, 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 no te la lleve Pa' que me lleve a esa prieta Que no, que va, que no se la lleva Pa' que me lleve a esa prieta No, 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 no te la lleve Pa' que me lleve a esa prieta Que no, que va, que no se la lleva Pa' que me lleve a esa prieta No, 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 no te la lleve Pa' que me lleve a esa prieta Yo llego me traigo, harina de maíz, y en mi casa se cocina, harina de maíz, y hoy traigo yuca y zanahol, y también traigo perenjenas, y traigo lechuguita, yuca y zanahol, y en mi casa se cocina, harina de maíz, y hoy traigo yuca y perenjenas, harina de maíz, harina de maíz, harina de maíz.